La cooperativa Hogareca ofreció un taller de formación laboral a toda la comunidad, enmarcado en el séptimo principio cooperativo. Este tipo de talleres en su segunda edición de primer empleo, lo venimos desarrollando con la licenciada Romina, en su segunda edición con el objetivo justamente de dar la herramienta a los jóvenes para salir al mercado laboral en forma competente. Tratar también de involucrar a esto los valores cooperativos para que el modelo cooperativo sea un índice de imitación en las empresas hoy en día. Sería democracia, responsabilidad, ayuda mutua, trabajo, equidad también, responsabilidad, solidaridad, porque creemos que hoy en día las empresas deberían involucrar también estos valores como valores propios en ellos, tratar de realizar actividades que vayan a labor a eso.